Mirar lo que llaman los americanos el Big Picture. Entonces, un proyecto normal se empieza primero con la parte de estrategia, en la cual se analiza el contexto, se analiza dónde va a aplicarse ese servicio, luego viene la parte de concepto, en la cual se piensa exactamente qué se va a hacer con ese servicio, y luego viene la parte de diseño o de implementación del servicio. Por lo más general, los proyectos se acaban ahí, porque entregas el proyecto, entregas el servicio, y ya está. Nosotros no. El diseño o de los servicios va más allá. Piensa en qué ocurre después, porque hay que sacar el servicio al público y luego hay que optimizarlo. Hay que recibir información sobre cómo está ese servicio funcionando y hay que rediseñarlo otra vez, y hay que coger esa información y volverla a meter en el bucle de mejoras. Es decir, los servicios no es, llego, hago el proyecto, lo suelto y ya está. El servicio es todo lo que lo rodea y el futuro. Es como cuando Apple hace el iTunes Store, no solamente avanza el iTunes Store, se plantea luego todas las herramientas para desarrolladores, se replantea planes de precios, plantea el futuro, no solamente el servicio en sí mismo. Nosotros creemos que en el mundo móvil hay seis cosas que definen esa experiencia o ese servicio. Lo primero es el contexto cultural. Y esto es muy importante porque tenemos el mundo cada vez más pequeño, gracias a Internet, más pequeño todavía, pero muchas veces pensamos que somos muy diferentes, pero no somos tan diferentes. Muchas veces pensamos que somos iguales, pero tampoco somos tan iguales. Hay cosas, por ejemplo, una boda aquí y una boda en China, al fin y al cabo es una boda. Dos personas se juntan en tanto matrimonio, etc. Pero allí se casan de blanco todos y aquí nos casamos de blanco la chica y el chico de negro, por lo más general. Es decir, hay cosas pequeñitas que hay que tener en cuenta. En el mundo occidental y en el mundo oriental, por ejemplo, tú tienes dos relojes. Los relojes son los mismos, dan la hora, pero a nivel, por ejemplo, estético, el mundo oriental tiende a ser más recargado. Tiende a usar mucho pictogramas, porque están acostumbrados al pictograma. ¿Por qué están acostumbrados al pictograma? Porque es algo tan sencillo como, por ejemplo, ellos no tienen alfabetos, no tienen sistemas de clasificación común entre todas las personas. Esto es muy curioso. Tú cuando llegas a una biblioteca aquí en España o en Estados Unidos, entras y sabes cómo están clasificados los libros, de la A a la Z, por secciones, pero ya está. Tienes siempre en tu mente esa clasificación. Un chino no tiene esa clasificación. No puedes llegar y diseñar un servicio pensando en que él va a clasificar algo de la A a la Z. Tú llegas a una librería en China y tienes un índice enorme sobre cómo está clasificada la biblioteca, porque la biblioteca tiene un estándar diferente. Y esto, cuando diseñas un servicio, tienes que pensarlo. O sea, no vale llegar y decir, pues esto que hago aquí para esta gente va a valer igual en otro país o en otro contexto. El contexto cultural es muy, muy relevante. Un ejemplo, por ejemplo, es de cómo la estética es muy importante. En los videojuegos occidentales tendemos a centrarnos en la acción. La acción es muy importante. El juego suele ser en 3D y suele ser muy parco o centrarse en lo que va a hacer el usuario. Mientras que, por ejemplo, en los juegos orientales la estética es mucho más importante y es más de añadirle colorines. Y puede parecer muy superficial esto, pero tú ves un juego online de cartas en Japón y hay demasiadas cosas. Hay demasiados elementos porque están acostumbrados a usar esos pictogramas o usar ese icono visual enriquecido para sacar una experiencia mejor. Entonces no vale con decir, cojo esta interfaz y lo llevo a Oriente. Un ejemplo, por ejemplo, lo de la izquierda es una aplicación de bolsa online en Estados Unidos. Va al grano, esta es la información, aquí es lo que tienes, haz lo que quieras con ella. En Japón, bueno, creo que es chino de hecho, me parece. No, coreano, coreano. Sí, es más que es coreano. Llegas y te encuentras con una aplicación de banca, pero aparentemente mucho menos seria para nosotros. Para ellos no, para ellos es una aplicación que les invita al banco, les invita a hacer cosas. A mí me hace mucha gracia el detalle de la mariposita, que tú en un banco español nunca le presentas a un banco español una propuesta de hacer una aplicación con una mariposa y te diría, no, esto no es serio. ¿Por qué? Porque a nosotros eso no nos interesa. En cambio, en países orientales sí es mucho más importante. Lo segundo es el tema del snacking, del consumo de contenido, consumo de información. Hay dos tipos de snacking en el mundo móvil. El momento de llenar huecos, que puede ser esperando al tren, en una cola para el banco. Es decir, huecos de dos minutos en los cuales tú vas a consumir algo. Y tiene que ser además, ¿cómo se dice? Tiene que ser algo que quieras repetir. O sea, no vale con hacer una aplicación que en dos minutos te va a dar algo. Además, quieres repetirlo. Y tiene que ser, la expresión en inglés, meaningful. Tiene que valerte para algo. Y lo otro que se hace es matar el tiempo. En esperas más largas, ahí puedes dedicarte dos horas y hacer algo más de... De, pues, cuando estás en el aeropuerto, esperando el avión, pues tienes tu rato, sacas tu móvil y te pones a jugar con algo o a ver una película o a dos similares. Y tenemos esos dos puntos, no tenemos más. Es decir, el consumo de contenido en móvil no va más allá. Y va desde mirar el tiempo, o sea, mirar algo tan tonto como qué tiempo va a hacer mañana, como leer un libro. Y hay que pensar muy bien, cuando se hace un diseño móvil, esas dos selecciones. Es decir, mi servicio, ¿cómo le va a valer a un tipo con dos horas y a un tipo con cinco minutos? ¿Y cómo puedo llenar ese hueco? Lo tercero es, obviamente, la geolocalización, que está muy de moda. Y en la geolocalización hay dos cosas. Primero es servicios a mi alrededor o cosas que hay a mi alrededor, como, por ejemplo, puede ser farmacia, restaurantes, supermercados. Y luego, gente que hay a mi alrededor. Y aquí hay una diferencia crítica. O sea, tú, cuando dices, estoy aquí, en Foursquare o donde sea, o en Google Maps, dices, estoy buscando algo a mi alrededor. Tu toma de decisiones no tiene en cuenta quién hay a tu alrededor. Es solamente, yo quiero hacer algo, necesito un servicio, quiero ese servicio. Pero en cuanto son gente, cuando son personas, tu toma de decisión cambia. No es, yo tengo que cumplir algo para mí, lo voy a hacer. Es, ah, mira, ahí está Pepito, pero es que ahí está mi chica. Y empiezas ya a tomar decisiones de priorización de, ¿cómo se dice? De a dónde vas o cómo vas o qué haces. Es muy peculiar. Y estoy teniendo también muy en cuenta a la hora de pensar en qué estamos mostrando al usuario alrededor de su localización. Motion, o sea, el movimiento. Esto es muy importante también en temas móviles. Y es pensar que no es tan sencillo como estoy en mi ordenador o estoy con mi teléfono de pie o me estoy moviendo. Cuando estoy en un ordenador, puedo hacer muchas cosas. Tengo una pantalla, tengo tiempo, tengo muchos puntos de entrada, puedo hacer muchas cosas. Cuando estoy de pie con un dispositivo más pequeño, como puede ser un iPad, ya no puedo hacer tantas cosas. Es más consumo. Sigo poniendo recibir mucha información, pero tampoco puedo producir mucha más información. Cuando estoy andando, entonces ya la cosa empieza a cambiar porque estoy andando. Se me estoy centrando en andar, entonces el dispositivo te tiene que dar información, pero sin distraerte. Entonces, un ejemplo muy bueno es cuando tú estás en el Google Maps en el iPhone, cuando estás en modo de ruta, empiezan a aparecer las cosas como más gordas. Suena mal lo de más gordo, pero te resaltan a la vista. Hasta tú miras el teléfono y en un momento ya has visto qué está pasando o qué tienes que hacer lo siguiente. Es decir, te llama la atención sobre tu siguiente acción. Resaltando las cosas te quitan en medio, te hace ver el bosque y no los árboles. Y luego, cuando estás corriendo, entonces ya sí que no puedes mirar al móvil y tenemos que recurrir a sistemas, por ejemplo, de vibración o de audio para recibir información. Obviamente, en el GPS del coche es la famosa voz del tontón diciéndote qué es lo que tienes que hacer. La identidad, también muy importante. En la web podemos tener fácilmente múltiples identidades porque tú puedes hacer login con mucha facilidad o puedes tener tu Google Account o tu Facebook y puedes moverte con mucha facilidad. El móvil, por un lado, no es tan fácil porque no puedes meter tantos datos, pero por otro lado sí es fácil porque tu SIM es tuya y tú eres tu SIM. Y ahí la cosa, este concepto es el MSI-SDN, que es un concepto, o sea, podemos identificarte, pero no tenemos que saber quién eres. Y esto también es muy bueno porque uno de los mayores problemas cuando haces un servicio es lo que el usuario invierte en ese servicio. Y el login durante años ha sido un problema porque la gente se llega a registrar, meter muchos datos, era un pestiño. Pues en móvil es más pestiño todavía porque no tienes tanta capacidad de meter datos. ¿Qué ocurre? Podemos identificarte sin que nos digas quién eres y podemos dar tu mejor servicio con esa identificación. Y jugar alrededor de eso es muy, muy importante. Limitaciones. Obviamente los dispositivos móviles tienen una serie de limitaciones, como puede ser, primero, no tenemos un teclado completo. Ahora con el iPhone, los Android y demás tenemos suerte de poder hacer cosas mucho más interesantes porque el interfaz es toda la pantalla y podemos cambiar según la condición. Los dispositivos como la Ocberry, que tiene un teclado fijo, ahí tienes que jugar muy bien con cómo mapeas las funciones a esas funciones, pero es muy, muy limitado. Mientras que en un lado, vamos, puedes hacer maravillas en los teléfonos móviles, no puedes. Temas de velocidad. Un portátil tiene memoria y CPU para aburrir y podemos hacer lo que queramos con las páginas web. En el móvil no. En el móvil, primero, no tiene nada CPU y, segundo, no tiene memoria y, tercero, no tenemos tanto encho de banda. El ancho de banda es mucho más limitado, aunque el 3G es para muchas cosas, sigue habiendo un momento de tener que pedir, abrir conexión, bajar del dato, que eso hay que evitar. Por suerte, dispositivos como el iPhone con HTML5, esto también lo vamos a ir mejorando, pero aún así, el gran parque móvil no tiene estas posibilidades. Y, obviamente, tamaño. La pantalla de 15 pulgadas o 13 pulgadas de mi portátil no tiene nada que ver con la del... Estos son un poco obviedades, pero que hay que abordarse de ellas. No vale llegar y decir, voy a hacer un sitio móvil y ya está. Hay que siempre acordarse de que no tenemos lo que creemos que podemos tener. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué creemos que es la... o qué tres cosas creemos que hacen que una experiencia móvil no solo funcione, que lo acabamos de ver, sino que, además, sea la mejor? Lo primero, utility. Es decir, que hagamos que las cosas importantes funcionen de verdad. Y esto, la imagen de detrás, a mí me hace mucha gracia, lo usamos mucho como ejemplo. Se llama The X-Range o la llave X. Las llaves inglesas de toda la vida están en un solo plano. Tú la coges y siempre te haces un poco de daño porque es un plano que no se está acostumbrado. Es decir, es un poco extraño de coger. Un diseñador inglés lo que hizo fue coger ese plano y girarlo, girarlo a 90 grados. Entonces, de repente, tienes una superficie plana sobre la que poner tu mano. Es mucho más como de coger y encima haces fuerza con mucho menos esfuerzo. Es decir, transforma el trabajo. Cogió, identificó claramente cuál es la utilidad final de esta llave y aplicó un cambio de diseño que focalizó mucho mejor esa funcionalidad. Spotify, lo digo súper claro, aunque su aplicación de escritorio tiene muchas funcionalidades, cuando llegó el momento de hacer la aplicación móvil, es consumir música. Y se quitó de en medio todo lo que no era relevante. ¿Qué ocurre? Pues que la gente, obviamente, en la web, en la web no, en la aplicación de desktop, hace muchas más cosas, pero en la móvil hace lo que quiere hacer, que es escuchar música. No le distrae con todo el tema social, no le distrae con las búsquedas extrañas, no. Le hace escuchar música, modo offline, online, como sea. Control. No solamente es identificar muy bien cuál es la funcionalidad clave, sino que además hay que ayudar a que hagan las cosas de forma eficiente. También otro ejemplo bueno, que es el bote de medicina que hay detrás, se llama ClearRx, lo tiene tarde en estos vídeos. No voy a soltar la charla porque buscarlo en Google es muy interesante este caso de uso y habla mucho sobre cómo controlar las cosas. Y otro ejemplo es Twitter. Twitter, y bueno, la aplicación oficial de Twitter de ahora, que era Twitter y antes, lo hace muy bien. En Twitter, también en la web puede hacer muchas cosas, en el teléfono no, pero en Twitter la acción más común es el refrescar. Estás continuamente refrescando. Tweetear es importante y tweetear es la función principal, pero en móvil y en web lo que es, refres, refres todo el rato. Y que hizo Tweety en aspecto de control muy, muy bien. En la función de scrollear, es decir, tú vas scrolleando tranquilamente, cuando llegas al final del todo, si sigues para abajo, te aparece, si sigues tirando, refrescas. Es decir, integraron en la acción principal de scroll la acción de refrescar. Le dieron al usuario control sin complicar las cosas, sin poner un botón de control a esto. O sea, no. Identificaron claramente cuál era lo que más se iba a hacer, que era obviamente leer tweets y refrescar, y lo integraron en un solo movimiento. Eso es brillante. Eso es justo lo que hace que la experiencia sea una maravilla. Y por eso Tweety ha sido comprado por Twitter. Han identificado el mejor cliente móvil y lo han comprado. Y luego el bling o el showing off. El mostrar la marca, mostrar lo visual, lo bonito, lo que hace que al final una aplicación puede ser muy útil, puede funcionar muy bien, pero si no es estéticamente agradable o si no transmite algo visualmente atractivo, no se utiliza. Y un ejemplo es el VCI Player, que es un proyecto de Fior, que no por tener una pantalla más pequeña, no podemos hacer que se vea la marca. No podemos decir, no, tenemos pocos píxeles, hay que hacer que sea súper relevante el contenido, la forma de ver el contenido, pero eso no es excusa para que no hagamos un esfuerzo y diseñemos un producto que primero respire la marca y encima sea bonito, sea bello. Otra vez, cambiando un poco de tema, vamos a hablar de qué principios nos definen a la hora de trabajar el diseño de servicios. El primero que no es solamente pantallas e interfaces, no es solamente llegar y hacer una aplicación, son más cosas. Aquí un ejemplo que me hace mucha gracia es Telewest, que es una telco inglesa, no, sí, inglesa, inglesa, tenía sus cajas con su agujerito por el que salía el cable y no se habían planteado esa caja cuando la instalaban qué impacto tenía en la casa de la gente y en este caso el técnico que lo instaló puso la caja y no se dio cuenta que el cable dificultaba a la hora de poner el interruptor de la persona. Es decir, tu servicio, cuando lo saques, lo pongas en vivo o en directo, va a afectar la vida de la gente y no basta con, mira, ¿qué tienes? No, hay que pensar que cuando llegue ese servicio a la casa de la gente, ¿qué impacto va a tener? Hay un ejemplo que a mí me hace muchísima gracia que es el Windows Millennium, el famoso Windows Millennium, que Microsoft lo testaba en sus laboratorios y salía que de media tardaban seis horas en instalar Windows Millennium. Decía, bueno, seis horas, pues nos parece un buen resultado. Por alguna razón extraña, contaron a una antropóloga, a Nekira, y la mandaron a hacer una endografía, o sea, irse a casa de gente a ver cómo se instalaba Windows Millennium, a ver qué es lo que pasaba con Windows Millennium, cómo cambiaba la vida Windows Millennium a sus usuarios. Y lo primero que encontró a Nekira fue que de seis horas nada, la gente tardaba de media una semana en instalar Windows Millennium, porque seis horas no tiene nadie seguidas en su vida para instalar un sistema operativo. No era factible. Y eso es lo que pensamos, es decir, cuando tú haces tu servicio, no llegas y dices, pues esto, el usuario va a tardar tres horas en hacer algo. Tres horas realmente lo va a hacer, tienes que pensar también en eso. Otra cosa es, muchas veces cuando diseñamos, diseñamos solamente los puntos de contacto, diseñamos la punta del iceberg, diseñamos lo que el usuario ve, pero es casi más importante lo que está por debajo, lo que hace que el iceberg flote y sea una masa imponente en los mares, lo que le da miedo realmente a los marineros. Si la punta del iceberg está muy bien diseñada, perfecto, pero si lo que hay detrás no está preparado para soportar esa punta, el servicio va a fallar. Esto hay que decir, atención al cliente, tiene que estar perfectamente preparada y tiene que saber cómo funciona el servicio. Las tiendas, tienen que saber qué están vendiendo. Cuando el servicio forma parte de una empresa, esa empresa tiene que saber muy bien de qué va el servicio. No vale con, oh, qué interfaz más bonito. No. Tiene que pensar en todo el ecosistema. Algo que también ocurre mucho es que cuando hacemos los servicios, es un servicio vertical. Es decir, un servicio que tú entras, entras por un lado, sales por otro, pero es vertical. Otra vez el ejemplo de la tienda de, o sea, el iTunes. Es un sitio que es bastante compacto y dentro tiene el iTunes Store. Pero todo Apple tiene muy claro iTunes cómo funciona. Y muchas veces el trabajo de un diseñador de servicios es hacerles ver a toda la empresa a compras, a comerciales, a agentes de soporte técnico. Es hacerles ver ese servicio cómo encaja en su organización horizontal, por organizaciones horizontales. Y aunque tú llegues con tu servicio vertical, ese servicio luego hay que hacérselo ver a todo en horizontal. Y luego está el ciclo de vida del servicio que tiene cuatro partes. La primera es, y yo aquí uso la analogía de una tienda, de un corte inglés de toda la vida. Lo primero es acercarte al usuario, hacerle ver que él puede llegar. Es el escaparate de la tienda, estamos aquí, el reach, el de alcanzo. La segunda parte es el engage. El usuario entra en la tienda o en el servicio y le dejamos hacer cosas, le dejamos mirar los productos, le dejamos preguntar, le dejamos que establezca una relación con nosotros. La tercera parte es cuando ya hace la compra, cuando él decide cómo pagar o decide cómo quiere llevárselo, él decide ya establecer una relación con nosotros, se registra en el servicio, se baja la aplicación. Y el último paso es lo de después. Vale, ya has pagado, pero no te preocupes, que si tienes un problema, puedes venir y nos puedes preguntar nosotros te vamos a cuidar porque eres nuestro cliente. No vale con mira, pasa, aquí tienes, cómpralo, hasta luego. No, hay que estar continuamente cuidando a nuestros usuarios. Y eso es un ciclo que se repite todo el rato. Porque un usuario antiguo puede volver y hay que volver a captarle, hay que volver a dejar de hacer cosas, hay que volver a comprarlo, hay que volver a hacer alguna acción que se involucre con nosotros y que nosotros le cuidemos. Y nada, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Una cosa, el diseño de servicios, no, queríamos meter un, bueno, queríamos no, nos planteamos meter una diapositiva diciendo, el diseño de servicios es, y una descripción, creemos que no era apropiado porque es demasiado abstracto y es demasiado grande. Es un concepto que cuando te pones a hacer un servicio puedes cubrir todo. También es verdad, puedes hacerlo en las organizaciones en las que trabajas. Eso también es muy importante. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? Pues nada, muchas gracias y que os haya gustado. Gracias.